ASIPI Podcast. Noticias, estudios y novedades en propiedad intelectual. Hoy compartiremos la investigación del Comité de Marcas de ASIPI sobre el Secondary Meaning o distintividad adquirida. ¿Qué es la distintividad adquirida? ¿Cómo ha sido reconocida en algunos países de nuestra región? ¿Cuáles son los parámetros que se pueden utilizar para reconocerla? Con ustedes, Joana de Mato Siqueira. Hola a todos. Mi nombre es Joana de Mato Siqueira y soy socia del estudio Montfauri Pimenta Machado y Vieira de Melo y presidenta del Comité de Marcas de ASIPI. En este podcast abordaremos el tema de la distintividad adquirida, o Secondary Meaning, en algunos de los países de la región. La figura de la distintividad adquirida fue objeto de investigación de nuestro comité, que se cristalizó en la publicación de un informe que ya está disponible en la página web de la asociación. No puedo dejar de agradecer a los miembros del comité y asociados de ASIPI que colaboraron con este proyecto y, sobre todo, agradecer a Noel Genaré, quien lideró esta iniciativa y compiló toda la información obtenida. El día de hoy escucharemos a nuestras asociadas y colegas, Noel Genaré, Daniela Rojas y Catherine Escobedo, quienes responderán sobre el tema de la distintividad adquirida en Chile, Estados Unidos y la comunidad andina, respectivamente, y yo lo haré brevemente con relación a Brasil. Ahora escucharemos a Noel. Muchas gracias, Joana. Agradezco a CPI, te agradezco a ti y al comité de marcas por haberme invitado a participar en este podcast sobre el Secondary Meaning y la forma en que se encuentra regulada a lo largo de los países de nuestra asociación. Antes de referirme al caso de Chile, voy a introducir brevemente el tema. Como sabemos, para que una marca comercial pueda inscribirse como tal, es preciso que la misma cumpla con ciertas condiciones mínimas, entre ellas que la marca goce distintividad intrínseca, cuestión que no ocurre en el caso de los signos genéricos, los signos descriptivos o los de uso común. El Secondary Meaning corresponde a una hipótesis de distintividad sobrevenida de estos signos, producto de su uso en el mercado, mutando de este modo de uno que simplemente alude al género o a una característica del producto o servicio, en uno que además es capaz de entregar información suficiente como para que el consumidor pueda establecer un vínculo entre dicho producto o servicio y un origen empresarial específico. Constituye una muestra más de la relevancia que tiene el uso en materia marcaria, porque en virtud del uso es que podemos alcanzar protección que de otro modo habría sido negada. Pero dicha protección también podría perderse si la marca es usada de manera errónea y se genera el proceso inverso al de la distintividad adquirida, que es el de la vulgarización, donde la marca pasa a constituir un estándar para designar el producto o servicio. En Chile, el Secondary Meaning cuenta con reconocimiento legal desde fines del 2005. La ley que lo introdujo fue bastante breve y precisa porque se limitó a expresar que cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional. La ley no dice más. Es entonces la jurisprudencia la que con el tiempo ha señalado las condiciones que se deben reunir para aspirar a esta protección, tratándose fundamentalmente de un uso que sea anterior al de la fecha de la solicitud, de un uso que sea o que ocurra dentro del mercado nacional, así como dentro del sector pertinente del público consumidor, esto es dentro del mercado específico del producto o servicio en cuestión. La jurisprudencia aplica tanto en procedimientos administrativos como contenciosos y ha sido reconocida por los tribunales superiores de justicia de nuestro país, pero es importante tener presente que el estándar ha sido por lo general bastante estricto. La prueba requerida es bastante abundante y se acredita mediante documentación que da cuenta de la presencia de la marca en el mercado y el material por excelencia va a estar constituido por material promocional y publicitario. Y en este sentido, el volumen y la contundencia de la prueba va a ser de especial relevancia. La tendencia en materia de apreciación de la prueba es la de presumir la distintividad producto de su contundencia, sin exigirse estudios de mercado ni informes de expertos. Por lo tanto, la distintividad adquirida podría debatirse, por ejemplo, si se acredita por quien se opone a ella, que a pesar de la abundancia de la prueba aportada, el signo en cuestión es también objeto de uso por otros actores del mercado, porque de esa forma se quebraría el vínculo o asociación entre marca o signo y un único origen empresarial. Estimo que existen bastantes cuestiones pendientes por zanjar o definir en lo relativo al secondary meaning. Entre ellas, si cualquier signo sería susceptible a aspirar a protección por esta vía. En lo personal, soy de la opinión de que los genéricos tendrían que quedar siempre excluidos, porque a fuerza de usarlos no podría pretenderse obtener un registro que por su parte y a su vez tendría la capacidad de excluir en el futuro a un competidor. Por ejemplo, difícilmente podría pretenderse inscribir como marca la expresión agua y con ello impedir que otro actor del mercado la use libremente en ese mercado. No conozco casos concretos en los que se haya discutido el punto bajo el paraguas del secondary meaning, pero existen algunas sentencias de la justicia ordinaria y de los órganos antitrust que se han pronunciado contra la inscripción o el uso exclusivo de un genérico por las distorsiones que ello causa en el mercado. Un caso muy interesante es el que se dio en nuestro país a fines de la década de los 90, en lo relativo al uso de la marca Telefónica, en el que mediante una acción de protección o un amparo constitucional, se ordenó a Telefónica a no usar dicha expresión a secas, sin apellido, porque dada la posición de dominio que Telefónica tenía en el mercado, podía inducir al consumidor a pensar de que era el único que ofrecía servicios de telefonía en nuestro país. Por ello, Telefónica pasó a denominarse Telefónica CTC Chile, si bien este no fue en ningún caso el fin del asunto y siguieron numerosas otras acciones en el futuro. Pero lo interesante de este caso es cómo revela de una manera casi intuitiva, y digo intuitiva porque a la fecha el secondary meaning carecía reconocimiento en Chile, que un genérico no debería jamás ser susceptible de registro, a pesar de su uso constante en el mercado, precisamente por consideraciones de tipo anti-cast. Muchas gracias. Noel, muchas gracias por tu brillante exposición. Y ahora sigamos con el tema, escuchando los comentarios de Caterine. Muchas gracias, Joana. Hola a todos, mi nombre es Caterine Escobedo y soy consultora externa de la firma peruana Barlow Barrera y Asociados y miembro del Comité de Marcas de Asipi. Hoy compartiré con ustedes vehemente algunos datos importantes de cómo se ha implementado la figura de la distintividad adquirida en la comunidad andina, particularmente en Perú y en Colombia. Como antecedentes, es importante mencionar que la figura de la distintividad adquirida o secondary meaning está regulada en el último párrafo del artículo 135 de la decisión 486, que es el régimen común de propiedad industrial aplicable en los cuatro países miembros de la comunidad andina, es decir, en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En principio, este artículo enumera las prohibiciones absolutas de registro de un signo distintivo, señalando, entre otras, y que son las relevantes para el tema de hoy, la prohibición de registro de los signos que sean descriptivos, los que son genéricos, las designaciones comunes, los signos que consistan en un color que no está delimitado por una forma específica y los que simplemente carezcan de distintividad, que son los literales B, E, F, G y H de este artículo. Pero, en su último párrafo, habla de una posibilidad excepcional para el registro de este tipo de signos, al mencionar que, no obstante lo previsto en los literales antes mencionados, un signo podrá ser registrado como marca siempre y cuando quien lo solicite pueda demostrar que ha adquirido distintividad respecto de los productos o servicios que distingue a raíz de su uso constante en el mercado. Y es que, como ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en diversas interpretaciones prejudiciales, si un empresario convierte un signo no distintivo en uno perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos y o servicios por su uso constante, real y efectivo en el mercado, resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que la solicitud de registro sea concebida. Entonces, los presupuestos que se tendrán en cuenta para la operatividad de la figura del Secondary Meaning en la comunidad andina son Primero, que el signo solicitado no sea distintivo, de acuerdo a los literales B, E, F, G y H del artículo 135 antes mencionado. Segundo, que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado en los países miembros. Y tercero, que ese uso genere la distintividad del signo. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también se ha pronunciado respecto a qué debe entenderse como uso constante, real y efectivo, señalando que este uso será valorado de acuerdo a la naturaleza del producto o servicio, por ejemplo, si es un producto estacional, de consumo masivo o de lujo, y por las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización, por ejemplo, en cadenas de supermercados, bajo catálogo o en tiendas especializadas. También es importante mencionar que ni el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ni los tribunales o autoridades de propiedad industrial, ni la legislación interna o la jurisprudencia de los países andinos, han establecido un número mínimo o máximo de evidencias a mostrar para probar el uso de la marca para hacer que adquiera distintividad. Tampoco han establecido un plazo mínimo durante el cual el signo haya tenido que haber sido usado antes de poder invocar esta figura. Ahora bien, en cuanto a cómo va la práctica de los tribunales de la región, tanto las autoridades administrativas como los tribunales de Colombia y de Perú han reconocido la distintividad adquirida de los signos en sus respectivas jurisdicciones. Lamentablemente, no contamos con información sobre la práctica en Ecuador y Bolivia, por lo que no hablaremos de estos dos países en esta oportunidad. A nivel administrativo, uno de los casos más conocidos en Colombia es el de la marca La Hamburguesería Denominativa, que fue solicitada por Hamburgueserías SAS para distinguir servicios de la clase 43. Las pruebas para mostrar que la marca habría adquirido distintividad fueron principalmente facturas, mostrando un gran volumen de ventas y diverso material publicitario. La marca fue concebida en segunda instancia administrativa el 31 de octubre de 2014, mediante la resolución número 66189, y fue porque fue considerada como que adquirió distintividad. Otro caso importante fue el de la marca Cuarto de Libra, denominativa, solicitada por McDonald's Corporation para distinguir productos de la clase 30. En este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia reconoció que la marca sí habría adquirido secondary meaning, pero señaló que dicha expresión podría ser utilizada por otros empresarios del sector alimenticio para referirse a un tipo de medida, más no a un signo distintivo de un producto de la clase 30 o vinculadas, etc. La concesión se dio en segunda instancia administrativa también, mediante la resolución número 35727 del 16 de junio de 2017. En el caso de Perú, las primeras resoluciones que incluyen este tema datan del año 2009, y fueron sobre la registrabilidad de la marca Festival de Lima, Encuentro Latinoamericano de Cine y Denominativa, solicitada por la Pontificia Universidad Católica del Perú para las clases 16, 38 y 41. En este caso, si bien la Sala de Propiedad Intelectual en segunda instancia administrativa reconoció que la marca había adquirido distintividad por su uso, señaló que al ser signos débiles, su titular no podía oponerse a que las denominaciones que lo conforman sean registradas por terceros y presentan elementos adicionales, y que debían permitir el libre uso de dichos términos en productos con características similares. Y entre los casos más sonados de años recientes, tenemos los relativos a las marcas figurativas de Adidas, conformadas por el diseño de franjas rectas y paralelas, aplicadas a los lados de un pantalón y parte externa de una casaca, pero que no reivindicaban estas figuras de pantalón o casaca, solamente las tres rayas, ambas solicitadas en la clase 25. Este caso estuvo en litigio por siete años, en los cuales se presentaron diversas evidencias, como notas de prensa, certificados de registros otorgados en el extranjero, anuncios publicitarios de los años 70, 80, 2003, 2004, 2006, 2007, publicaciones periodísticas, etc. Todas aquellas evidencias, aunadas a dos estudios de mercado presentados de los años 2008 y 2014, que en mi opinión personal, fueron los que tuvieron mayor fuerza aprobatoria, crearon la convicción de la Sala de Propiedad Intelectual de que las marcas habrían adquirido distintividad y fueron concebidas mediante resoluciones 2054 y 2055-2015 TPI Indecopy del 18 de mayo del 2015. Finalmente, en cuanto a decisiones judiciales que analizan la figura de la distintividad adquirida, en Colombia, el Consejo de Estado, en sentencia 2009-00152, del 6 de septiembre del 2018, decidió que Bavaria S.A. no había podido demostrar que el signo solicitado, conformado por la forma tridimensional de una botella, habría adquirido distintividad para los productos de la clase 32 donde fue solicitada. De acuerdo a lo que señalaba en la sentencia, si bien el estudio de mercado presentado demostraba que los consumidores en su mayoría relacionaban el envase con uno de cervezas e incluso con su origen empresarial, no se habían presentado pruebas suficientes respecto al uso constante del signo en el mercado. En el caso de Perú, la Corte Suprema de Justicia de la República, en sentencia de casación número 8495-2014, se pronunció sobre la distintividad adquirida de la marca denominativa Actualidad Laboral, solicitada por Fernando Elías Mantero para productos de la clase 16, reconociéndola al señalar que se había corroborado, primero, que el producto era uno de consumo masivo, cuyo uso, producción y venta se mantienen estables durante todo el año, y dos, que el público consumidor diferenciaba los productos distinguidos con dicho signo. Todo esto en base a las facturas y portadas de revista que se asuntaron al proceso. En resumen, podríamos decir que tanto Colombia como Perú ya han incorporado la figura de la distintividad adquirida en su práctica, tanto a nivel administrativo como judicial. También que las autoridades de propiedad industrial, de manera similar, admiten como medios probatorios, facturas, materiales, publicitarios y encuestas, entre otras pruebas, y que los parámetros que utilizan para evaluarlas son los señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Muchas gracias a Sipi por la oportunidad que me da de compartir esta información con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad, y a continuación vamos a tener a Joana Siqueiras hablándonos sobre la figura de la distintividad adquirida en el Brasil. En Brasil no ha previsto disposiciones legales sobre el Instituto de Secondary Mini, por lo que su aplicación resulta de una construcción doctrinal y jurisprudencial. El INPI carece de competencia para determinar de oficio la adquisición de Secondary Mini, por lo tanto, la autoridad generalmente se abstiene del análisis de la evidencia de adquisición del carácter distintivo, aunque no existe una disposición jurídica nacional expresa para el tema. El Poder Judicial Brasileiro ha venido aceptando la aplicación del Instituto de Significado Secundario y siempre que obedezca a los requisitos básicos relacionados con la función. El Instituto de Significado Secundario debe analizarse caso a caso acá en Brasil, teniendo en cuenta las circunstancias de hechas de cada situación. Sin embargo, la jurisprudencia ya está muy importante acerca del tema. Y ahora doy palabra a Dani, que seguro tiene mucha información interesante acerca de Estados Unidos. Gracias, Johanna. Gracias a todas chicas por participar en este podcast y darme la oportunidad. Y obviamente gracias a Sipi y a todos los miembros que escucharán este podcast. Bueno, como muchos saben, en Estados Unidos fue básicamente donde nace esta figura del Secondary Meaning o distintividad adquirida. Y ya básicamente han hablado todas de lo básico de esta figura. Entonces voy a entrar a hablar más que todo de la parte probatoria acá. Ya como saben, en Estados Unidos efectivamente se puede registrar una marca siempre que se determine que ha llegado a ser distintiva a través de su uso en el comercio. De tal forma que ese significado primario de marca identifica su origen, más que meramente designar una característica o una cualidad de sus productos o servicios que quiere representar el signo. Ahora, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, que reconocemos bajo las siglas USPTO, reconoce este significado secundario en virtud de la regla que se establece en la Ley de Marcas, Lanham Act. Y además tenemos el artículo 1212, que está establecido en el Manual de Procedimientos de Examen de Marcas, el del T-MEP, que abarca cuáles son los parámetros del examen que realizarán para establecer ese significado secundario. Entonces, en virtud de lo que establece la Ley de Marcas, Lanham Act, el solicitante puede presentar pruebas de distintividad de que su signo ha adquirido esa misma distintividad, valga la redundancia, para demostrar que efectivamente puede distinguir sus productos y o sus servicios. Esta distintividad adquirida también ha sido reconocida por el panel de litigios y apelación de marcas, que es el Tribunal Administrativo de la USPTO, que conocemos por las siglas TTAB. Entonces, cada vez que vemos jurisprudencia americana, por lo general, viene de este Tribunal Administrativo TTAB. Pero, no obstante, siempre ha sido reconocido también por los tribunales federales americanos. De hecho, este significado secundario o distintivo ha llegado incluso hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Uno de los casos más importantes sobre el significado secundario es el famoso caso Qualey Tax Code versus Jacobson Products. Este caso data del año 95. Ahí, la Corte Suprema resolvió que un color podría cumplir con los requisitos legales para registrarse como marca, en virtud de los que establece la NAMAC, siempre que haya adquirido ese significado secundario o adquirido dentro del mercado. Entonces, eso fue una decisión unánime donde todos los justices del tribunal declararon que el color verde oro había adquirido un significado secundario como marca utilizada para almohadillas de limpieza en seco. Y gracias, además, a esa decisión es que empiezan a registrarse los colores en Estados Unidos una vez que se establece que han adquirido distintividad secundaria. Entonces, ¿qué es lo más importante? Saber cuáles son los parámetros que se pueden utilizar para reconocer esa distintividad adquirida. Y estos son hoy en día. Uno, la participación en el mercado que posee el solicitante de la marca. ¿Cuáles son las encuestas o estudios que existen de consumidores? Además, ¿cuál es la duración y el grado de exclusividad de uso de ese signo como marca? ¿Cuál es el monto de las ventas del solicitante en comparación con ventas de sus competidores en la misma industria? Además, ¿cuál es la cantidad de dinero que el solicitante gastó en publicidad cuando se compara con los gastos publicitarios de todos los competidores en la misma industria? Además, establecen cuál es si hay una copia intencional o no y cuál es la cobertura mediática no solicitada y el grado de información que le ha hecho la prensa y ha circulado al público en general. Este último parámetro de cobertura mediática no solicitada es más que todo nuevo y se ahora revisa gracias a lo que sabemos que es el grado de importancia que da el social media, las plataformas de social media. Ahora, también es importante saber que aquí en Estados Unidos la cantidad de evidencia que se requiere para probar el carácter distintivo adquirido o su significado secundario del signo se correlaciona directamente con el grado del carácter descriptivo del signo. A mayor descriptividad, mayor número de pruebas que tenemos que presentar. Entonces, es por ello que para determinar cuántas pruebas se requieren para demostrar el carácter distintivo, el TTAB o los mismos tribunales federales deben evaluar el grado descriptivo en relación siempre con los productos y servicios. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que podemos presentar? Hay un gran número de pruebas, la ley no establece un número específico, pero sabemos algunos ejemplos. Entonces, algunas pruebas que podemos presentar son materiales publicitarios y promocionales que muestren o promuevan específicamente que el signo se utiliza como marca comercial y pueden además identificar su fuente. No establece qué tipos de materiales publicitarios y o promocionales pueden presentarse. Eso queda a juicio de cada solicitado. Además, cifras invertidas en materiales publicitarios o promocionales que muestren o promuevan específicamente a la marca en uso como la marca comercial e identificador de su fuente. Nuevamente, las cifras dependerán del mercado y el producto. Encuestas a consumidores que midan si estos signos identifican el origen de una sola fuente y establecen un significado secundario. También cualquier otra prueba que demuestre el reconocimiento por parte del consumidor del signo como marca comercial de los productos, servicios y solicitantes serán aceptadas por el TTAB o los tribunales federales. Ahora, en cuanto a las encuestas, eso es para además un podcast aparte, pero es importante saber que las mismas tienen que tener un gran valor probatorio y no todas las encuestas sirven para demostrar que una marca ha adquirido distintividad adquirida o secondary meaning. Es siempre importante establecer la conciliabilidad de la misma y es por ello que son muy costosos en los Estados Unidos. Muchas veces los casos son rechazados porque el caso lo basan básicamente en la prueba principal que es una encuesta al consumidor y la encuesta no logró establecer esa pregunta específica que desarrollaría el significado de la marca adquirida. Según la TTAB, ellos han establecido que uno de los aspectos más importantes de estas encuestas de significado secundario es elegir un estímulo de control apropiado, entonces la pregunta apropiada, que comparta tantas características con ese estímulo experimental como sea posible, excepto la característica determinada cuya influencia se está evaluando para determinar el carácter distintivo. Entonces, este estímulo de control es importante porque no solo filtra las conjeturas de los encuestados, los consumidores, sino que también identifica las respuestas no relacionadas con la nota específica que estamos buscando probar. Entonces, en cuanto a la práctica de cómo hacerlo, ante la USPTO, para reclamar el carácter distintivo adquirido de un signo, hay que formularlo a través de una reivindicación de conformidad con el apartado F del artículo 2. En la ANEMAC, el artículo 2 es que establece los rechazos absolutos relativos sobre una marca, y después tiene el apartado F, que no es de rechazo, sino es un apartado donde se reivindica que una marca puede ser tal porque ha logrado adquirir distintividad con un uso exclusivo, continuo y no mínimo a cinco años. En los casos donde no se puede demostrar que la marca ha adquirido distintividad a través de ese uso continuo y exclusivo que establece la ley, la USPTO permitirá el registro del signo, pero en su registro suplementario. Nuevamente, el registro suplementario, a diferencia del registro principal, permitirá que la marca se utilice con el símbolo de la R, de marca registrada, también podrá utilizarse para impedir el registro de marcas similares a futuro, pero no tendrá el mismo alcance de exclusividad que una marca registrada en el registro principal. Nuevamente, eso podemos discutirlo en otro podcast. Entonces, como conclusión de esta figura en los Estados Unidos, sabemos que ya el carácter distintivo adquirido de un signo va a ser siempre una cuestión de hecho. Esa carga de la prueba siempre va a recaer sobre el titular o el solicitante de la marca, que se lo debe mostrar a la oficina de marcas o a los tribunales. La cantidad y el carácter de las pruebas necesarias para establecer ese carácter distintivo dependerán de los hechos de cada caso y en particular de la naturaleza de la marca que ustedes pretendan registrar. Las reglas están establecidas en la ley del reglamento, así que nada está por inventarse. Y el solicitante que tenga uno o más registros previos, que hayan adquirido distintividad para representar ese mismo símbolo, pero con un carácter diferente, pero similar a la vez, es decir, un logo en vez de horizontal sea vertical, pero es el mismo logo, podrá tener un carácter o valor probatorio de los registros anteriores. ¿Ok? Y bueno, esto es básicamente un poco la información que tratamos de dar en un nutshell y cualquier cosa que requieran, esperamos que puedan revisar la información que se puso a la disponibilidad a través de ASICI. Muchísimas gracias. Nos estamos terminando nuestro podcast y agradezco a todas por sus excelentes participaciones y les invito además a revisar el informe completo que ya está disponible en la biblioteca de la página web de ASICI. Saludos a todos. ASICI Podcast. Noticias, estudios y novedades en propiedad intelectual.